Puedes lavarte las manos inmediatamente después de manipular la basura. El gran cambio empieza en casa y contigo. Por una ciudad limpia y ordenada, donde se proteja nuestra salud y la del medio ambiente. Te lo recuerda, la Municipalidad Provencial de Campopata. Con el apoyo de la Unión Europea en el Perú.